Vamos a conocer parte de lo que se estaba realizando en Expedición Santander 2017, porque en la Comuna 4 llegaron ayudas técnicas para más de 200 personas entregadas por el Gobernador de los Santanderianos. 200 personas recibieron de manos del Gobernador de Santander ayudas para mejorar sus condiciones físicas. Se trata de gafas, sillas de ruedas, caminadores y bastones. Estamos entregando ayudas técnicas aquí en el Colegio de Líder Gaitán. Lo que corresponde a la Comuna 4 son 200 elementos, entre gafas, sillas de ruedas, caminadores. Esta es la presencia de la Expedición Santander en la Comuna 4. Nuestro Gobernador llegando, ayudando, colaborando con la comunidad. La entrega se hizo en el Coliseo Comunal del Colegio Gaitán. Trabajamos con los líderes comunitarios, verificamos personas que tienen dificultades de discapacidad en las comunas. Se sugiere un listado que fueron más de 500 y nosotros teníamos capacidad hasta 200. En gafas hicimos tamizaje para revisar, sobre todo con los niños y con los adultos, las personas que tienen dificultad visual. Jorman fue uno de los más agradecidos con la entrega. Él, quien es un empresario del barrio, recibió de mano del Gobernador una silla que le ayudará en su movilización. Es una ayuda muy especial porque de todas maneras es con esto que yo me movilizo, ¿no? Es una ayuda que la estaba esperando desde hace ratos porque es que usted no sabe que las ayudas así no sean de la noche a la mañana. Llegaron a una brigada, al colegio y eso y como él utiliza gafas, entonces ya inclusive estaba ya para renovar las gafas de él. Para mi mamá, porque hay que subir como 150 escalones, entonces le sirve a ella para subir los escalones. En total, 2.400 ayudas han sido entregadas por el Gobernador en todas las expediciones Santander.